Varios migrantes corren despavoridos por el cauce seco del río Bravo. Uno de ellos lleva un menor en brazos. Le siguen los talones agentes de la Guardia Nacional Mexicana, quienes logran detener a dos mujeres. La hija de una de ellas, con chamarra y gorra rosa, decide seguir corriendo, mientras otro hombre que aparece en escena cae al piso, también con un menor. Pero luego la niña se arrepiente y regresa con su madre. Todo ocurrió el fin de semana en la fronteriza Ciudad Juárez. Ya detenidas, las mujeres y la niña son escoltadas por los militares. La madre le pide a la soldado que la suelte. Sus caras nubladas con la desesperanza lo dicen todo. Y las lágrimas estallan porque saben que esos pasos son los últimos de su largo viaje que inició en Nicaragua. Estas imágenes dejan ver por primera vez. Como apoyan las fuerzas mexicanas a las estadounidenses en la frontera entre ambos países. O sea, lo señalaron. Esta mujer contó a los militares que quienes sí lograron llegar hasta el muro de metal y cruzar hacia Estados Unidos fueron su esposo y el hijo de su esposo. Las menores que llevaban en brazos son sus hijas de 9 y 6 años. La migración no es un delito, es una falta administrativa. Entonces nada más los detenemos, los ponemos a disposición de las autoridades para que hagan su trámite. Las mujeres aseguraron que la familia llevaba ya una semana en la frontera y que lo único que se les ocurrió para acercarse al muro fue fingir que querían tomarse una foto en el lugar. Después, cuando los soldados se distrajeron, simplemente corrieron. Hoy el secretario de la Defensa de México confirmó que la militarización de la frontera norte de este país será descomunal. Un despliegue total entre Guardia Nacional y Unidades del Ejército de 14 mil, casi 15 mil hombres. Una cifra que nunca se había mencionado, convirtiendo a la línea que divide a México de Estados Unidos por primera vez en la historia en uno de los territorios más vigilados del planeta. En la Ciudad de México, Jessica Cermeño, Univisión.